Comienza el tiempo de cosecha y los productores locales los ponen a la venta en formato virtual debido a la pandemia. Ya van 26 agricultores inscritos en Puerto Natales y Punta Arenas para participar en la feria virtual. Para conocer la oferta debe ingresar a la página en internet del Instituto de Desarrollo Agropecuario y buscar el mercado campesino Magallanes. Podrá encontrar hortalizas frescas y productos procesados como mermeladas y artesanías. Los productores venden en sus predios y algunos tienen entrega a domicilio. El Consejo Regional de Magallanes aprobó financiar cuatro proyectos con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Se trata del mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Bernardo Gíñez de Porvenir por 71 millones de pesos, la conservación del paradero rural Mina Loreto por 30 millones 843 mil pesos, conservación del paisajismo sector norte, entrada de Punta Arenas por 84 millones 455 mil pesos y la conservación de escaleras de hormigón de diversos sectores de Punta Arenas por un monto de 45 millones 161 mil pesos. La inversión total alcanza los 231 millones 547 mil pesos. Se destacó que son iniciativas que ofrecen una oportunidad de trabajo para muchas familias. Quedan pocos días para postular a los beneficios estudiantiles para la educación superior 2021. Hasta el martes 17 de noviembre a las 14 horas estará abierto el formulario de inscripción disponible en www.fuas.cl, al que ya han postulado más de 216 mil personas. En Magallanes se encuentran inscritos 1.846 jóvenes que optan a la gratuidad, becas o créditos para la educación superior. En total, los jóvenes pueden postular a 19 beneficios estudiantiles del Estado. 133 empresas magallánicas serán parte de la segunda encuesta de demanda laboral que medirá el impacto de la crisis sanitaria en el empleo regional. La medición que efectúa el Observatorio Laboral de Magallanes se realizará en formato online y con videollamadas. El estudio busca caracterizar la demanda laboral en el comercio y el sector silvo-agropecuario, pesca y acuicultura con datos como la dotación actual, las vacantes de empleo, las competencias laborales requeridas y los cambios que proyectan las empresas en torno a la automatización y digitalización.